Más de 30 artistas en escena con discapacidad visual o auditiva presentaron el espectáculo My Dream ante más de 3.000 espectadores en el auditorio del Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Siempre hay sueños en la vida. Siempre hay aspiraciones en la vida. Los integrantes de la compañía China Disciblet People's Performing Art Troop son artistas por la paz designados por la Organización Mundial para las Naciones Unidas. Danzas folclóricas, ballet, bailes latinos y modernos fueron parte del espectáculo que maravilló a los presentes en una noche envuelta por un ambiente de amor y amistad. My Dream recientemente se presentó en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y continuará en escenarios de la República Mexicana como Querétaro, Jalisco y Coahuila. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.